En la hora de esta mañana el personal CONAF en conjunto a ONEMI realizará una reunión en el Centro de Reuniones de CONAF para entregar información sobre la dinámica en la prevención de incendios en la región y así llegar al conocimiento de todos los que componen el sistema de prevención, ya sean personal de emergencias como de los municipios. Esta reunión es parte de la dinámica de trabajo que hemos adoptado de relacionamiento en tema preventivo con los distintos actores del territorio y un actor fundamental son las municipalidades con sus respectivos equipos técnicos y por lo tanto esta reunión viene a complementar todo lo que se ha estado trabajando por parte del Ministerio de Agricultura, CONAF, ONEMI y todos los servicios asociados a todo lo que es protección civil respecto de la emergencia en la región del Mable, particularmente de incendios forestales. El Ceremi también aprovechó la instancia para invitar a la gente a denunciar aquellos que provoquen incendios. Yo creo que la única forma de determinar la irresponsabilidad de algunos ciudadanos es que otros ciudadanos asuman más protagonismo, más responsabilidad y se hagan corresponsables de esta gestión en prevención que estamos haciendo todas las instituciones en la región del Mable. Además, el jefe de Manejo del Fuego y la directora de CONAF nos comentaron de qué trata este plan llamado ACCEFOR, que se aplicará desde este año 2018 hasta el 2020 en la región del Mable. A través de este plan entonces se activan nuevos recursos que van a ir en apoyo a la organización de ataque a empleados. Estos nuevos recursos pueden ser aportados, por un cierto, contratados por ONEMI, pueden ser recursos aéreos, recursos terrestres como maquinaria, aljibes, o se activan fuerzas de apoyo como las brigadas del Ejército y se activan cuerpos de bomberos, etc. O sea, la idea es ampliar el recurso. Para estos casos puntuales, les reitero, el 2% de los incendios. El plan que coordina todas las acciones de protección civil, obviamente incorporado a incendios, en cada una de las provincias y en cada una de las comunas. Por lo tanto, es de suma importancia porque esto nos permite mantenernos coordinados con la población, que es donde ellos tienen que saber estar informados y poder aplicarse rápidamente en caso de algún incidente, alguna emergencia. La directora también comentó sobre la cantidad de incendios, que ha bajado notoriamente en comparación con los años anteriores aquí en la región del Maule. Tenemos cifras azules, hay que ser muy delicados con el tema, respetuosos, porque de un día para otro puede cambiar la situación. Pero sí, efectivamente, tenemos menos incendios forestales en temas de cantidad y menos superficie afectada que la temporada pasada, que fue extrema. Pero el llamado, desde que partió y hasta que terminó la emergencia, hemos continuado trabajando fuertemente con la comunidad en todo lo referente a los temas de prevención de incendios, partiendo de la premisa de que hoy día los incendios forestales no dependen solamente de la empresa privada, de la acción de las instituciones públicas, sino que de toda la comunidad en general. Y ese mensaje ha sido transmitido fuertemente con todas las instituciones sectoriales, obviamente, y trabajando en comunidad. Sí, vale la pena decir que este es un proceso, es un cambio actitudinal lo que nosotros estamos provocando. Pero al parecer podemos decir que hasta el momento la gente ha entendido, se ha involucrado y ha tomado la importancia y la responsabilidad que tenemos en prevenir los incendios forestales, que son provocados en un 99,8% por la acción estrópica. Gracias. 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 Gracias.